Estamos ya comenzando las actividades de este año y este domingo la primera gran movida que se va a hacer en el Parque de la Democracia a partir de las 18.30 por el Día de los Enamorados, con todos nuestros emprendedores, con nuestros gastronómicos, nuestros cerveceros y nuestro escenario presentando números y música para todos los enamorados la primera feria del año, porque una nueva también detengo que el Club de Emprendedores a partir de este año se suma a los 69 municipios del Chaco para participar y abrir ya el Club de Emprendedores Chaco. Es importante seguir generando este tipo de encuentros. Exactamente, es generar y cada día tenemos más emprendedores, más gente que se suma en hacer cosas dentro de la gastronomía, dentro del emprendedurismo local, que tenemos cosas muy bellas en cuanto y nada que envidiar a otros. Recordamos entonces dónde va a ser la cita este domingo. Este domingo a partir de las 18.30 en el Parque de la Democracia y ya con esto arrancamos nuestro calendario anual de Expo Feria del Club de Emprendedores Chaco.